Hola a todos y bienvenidos una vez más a otro retroanálisis aquí en RetroTV. Ya hacía tiempo que no publicaba ningún vídeo de producción propia y hoy me he decidido a montar este que había grabado el otro día pues una partida al juego que vamos a tratar hoy. Y dije bueno pues hoy que tengo un poco de tiempo voy a disponerme a montarla. Lo que veis aquí es una estrella de Sherith que me trajo un colega, no viene a cuento con el juego que voy a comentar, no es un juego de vaqueros, me dije bueno pues la voy a poner ya que me la trajo. Es la estrella de Sherith de Pat Garrett del condado de Lincoln, famoso Sherith que dio caza a otro no menos famoso o forajido del oeste americano, Billy el niño, y aquí aparezco con la estrella. Pero bueno, vamos al grano. Lo que vamos a comentar hoy es un juego que si bien puede que por estas tierras no haya sido famoso del todo, si que en otros sitios esta clase de juegos si que ha pegado muy fuerte y sigue pegando en la actualidad. El juego de hoy que voy a comentar es Football Manager 2. Ahí lo tenéis, The Distinct Games, programado por Kevin Tons. Aquí lo tenéis en la esquina. Y este juego, el que tengo aquí, que está muy bien conservado, es la versión de Spectrum, pero yo en su día tenía un Astran CPC y lo compré en Astran, la conservo, la versión de Astran, aquí en un cajón ahí debajo de la cama que veis aquí detrás. Pero no la saco por vergüenza ajena porque la verdad es que la caja está hecha una traza toda llena de celo y demás. Football Manager 2 es la continuación, lógicamente, de Football Manager, aportando, pues, mejores gráficos y más profundidad de juego y una inteligencia artificial de los rivales, pues, bueno, un poco más pulida para la época, vamos. Voy a desmontaros el juego para que veáis la caja. Aquí tenéis la cinta original distribuida por System 4 y nada, simplemente viene metido todo en esta caja con este manual que no tiene mayor historia. Se despliegan cuatro y, ahí lo veis, y te explica un poco qué puedes hacer dentro del juego. El caso es que este juego yo lo compré por casualidad para el CPC un día en el Corte Inglés de Gijón. Yo pasaba por allí y dije, hombre, mira, un juego de fútbol. Leí, pues, mira, pues tiene varias divisiones, tiene copas, tiene demás. Y, joder, pues, no existe ninguno de los juegos que tenemos ahora en la actualidad. Para, para Anstra no existe ningún juego con esa profundidad, que tenga divisiones, que puedas subir de una división a otra, que puedas comprar jugadores, que puedas hacer, firmar contratos con los patrocinadores y demás. Hombre, pues voy a probar. No tenía ni idea de lo que era un Football Manager. No sabía tampoco que en este tipo de juegos no manejabas tú a los jugadores, sino simplemente ves el partido. Pero, bueno, aún así me decidí a comprarlo y la verdad es que fue una sorpresa muy grata. Fue uno de los juegos que más cañas sufrió por aquel entonces. Y también he de decir que a partir de aquella, pues, me enganché a todo este tipo de juegos y no he faltado a la cita desde los años 80 a distintas versiones, pues, bueno, de este Football Manager salió en una World Cup Edition. Posteriormente, ya en la época de Amiga, salió la gran Champions League Manager, también el Premier Manager, y yo el Champions League Manager llevo jugándolo, pues, desde la primera versión en la Amiga del 92 hasta, bueno, en la actualidad, que ya no se llama Champions League Manager, sino que se llama Football Manager, igual que el juego que tenemos a colación hoy. y, bueno, en la actualidad ya os digo que sigo jugando este tipo de juegos porque me causan, bueno, pues, mucho interés, mucho entretenimiento y, bueno, todo el factor de la estrategia. Sin más, os dejo con un vídeo del gameplay del juego y ya os voy comentando un poco de qué va este tema. Venga, seguimos. Después de escuchar un poco la música introductoria y típica de, vamos, de lo que son las islas británicas, deciros que a modo de introducción que Football Manager 2 es la continuación de Football Manager de Addictive, programado por Kevin Tones, y que salió en su día para ordenadores como Astro en CPC, Spectrum y también de 16 bits como Atari ST o Amiga. Como su nombre indica, es un juego de gestión futbolística y de estrategia. Por lo tanto, aquí nunca manejaremos a los jugadores, sino que nos limitaremos a ver los partidos de fútbol y lo que haremos como misión principal es gestionar todos los apartados de un club de fútbol, así como realizar fichajes y demás. En lo que a jugabilidad se refiere, como podéis ver, comenzamos escogiendo uno de los equipos de las diferentes categorías del fútbol inglés de la época. Eso sí, independientemente de qué equipo escojamos, por ejemplo, si escogemos el Manchester United, lógicamente en aquella época estarían lo que ellos llamaban División 1, lo que aquí sería el equivalente a la Primera División y lo que hoy en día es el equivalente a la Premier Division, pero con el Manchester United o el Arsenal o cualquier otro equipo de División 1, no empezaremos en la División 1, sino que empezaremos desde abajo del todo, en la División 4, con lo cual tendremos que ir temporada a temporada intentando conseguir los ascensos y así hasta llegar a la categoría máxima del fútbol inglés. Después de escoger el equipo tendremos que negociar con los patrocinadores, deberemos de andarnos con ojo, porque si escogemos la primera oferta puede que sea menos pasta de la que nos puedan dar otros sponsors, pero a lo mejor si no la escogemos pues ya no nos ofrecerán otros sponsors para el resto de la temporada. Una vez hecho esto procederemos con el juego. El juego, aparte de los partidos de liga, dispone de las dos copas míticas que hay en Inglaterra. Por una parte estará la FA Cup, el equivalente aquí a la Copa del Rey, y por otra parte estará la Copa de la Liga, la League Cup. Todos esos partidos, tanto de FA Cup como de League Cup, como los de temporada, pues iremos disputándolos a lo largo del año hasta que finalice dicha temporada. Una vez dentro del partido, como podéis ver, deberemos de escoger nuestra alineación entre los diferentes jugadores de los que disponemos. Todos los jugadores disponen de un apartado de skill y otro de fitness. El skill, pues bueno, es la habilidad que tiene cada jugador de... Por decirlo de alguna manera, lo buenos que son los jugadores, eso es lo que mide, menos skill, más malos, más skill, más buenos, y el fitness es en el estado de forma que se encuentran en la actualidad. Menos fitness, más riesgo de que se acaben lesionando, más fitness, pues bueno, están más a tope. Hay diferentes huecos donde podemos posicionar a los jugadores, y dependiendo de cuántos jugadores posicionemos en cada hueco, pues será una táctica u otra. Por ejemplo, si ponemos solo dos delanteros, cuatro medios y cuatro defensas, pues ahí tenemos montada la mítica 4-4-2. Por poner un ejemplo, la acción, una vez empezado el partido, como podéis ver también en las imágenes, transcurre en tres pantallas, centro de campo y las dos porterías. Nuestros jugadores van disputando el balón y hasta que puedan marcar gol. No existe marcador de tiempo, como podéis observar, y más o menos es a voleo el que acabe una parte o el que acabe el partido. Por ejemplo, puede ser que la primera parte se alargue mucho porque al juego le da la gana que sea así y acabe con un 3-0, por ejemplo, y la segunda parte simplemente sacan del centro de campo, sale el balón fuera por un lateral y de repente acaba. Es, como podéis observar, completamente aleatorio la duración de los tiempos de juego. No se corresponde con la realidad. Más cosas a tener en cuenta. Como veis, los gráficos son muy coloristas. Las vestimentas de los equipos respetan en mayor medida las originales, cosa que, bueno, es muy de agradecer y que, como comprenderéis en los juegos de la época de fútbol, pues no pasaba casi nunca, por no decir nunca. Aquí podemos ver un partido en pleno contra el Cardiff y si es verdad que las camisetas son básicamente las originales. Durante el juego también podremos entrenar a nuestros jugadores en, bueno, pases largos, pases por alto, juego más directo. Los jugadores se pueden lesionar y también podremos poner a la venta jugadores y fichar jugadores nuevos. Cosa que, bueno, añade una profundidad al juego y una estrategia que, que, la verdad, que es bastante compleja para un juego de fútbol de la época y para la mayoría de los juegos de estrategia que podían existir por aquel entonces. En cuanto a la jugabilidad, pues, yo creo que es todo lo reseñable que se puede comentar porque tampoco hay mucha más miga ni da para mucho más el juego que no sea hacer fichajes, vender jugadores, los sponsors, subir y bajar de división y jugar las copas. Por cierto, si se llega a la primera división y quedas en las primeras posiciones, no existen competiciones europeas. Solo tenemos lo que es los partidos de liga y las dos competiciones domésticas que comentaba antes, como son la Copa de la Liga y la FH. y la FH. y la FH. como podéis ver al final de cada jornada se nos muestran los distintos resultados de la jornada, así como la tabla de la liga está compuesta cada división por 24 equipos vemos si hay jugadores o no lesionados y también se nos muestran las finanzas del club así como la posibilidad de vender o contratar nuevos jugadores aquí vemos la pantalla para vender jugadores, sell players y después de decir sí o no, se nos muestra la pantalla de contratar jugadores players for sale asimismo se nos muestra también las pantallas donde podemos realizar los distintos tipos de entrenamiento que como ya os digo son muy básicos tan solo consisten en pases o en defensa o demás decir sí o no y no hay más aquí vemos passing training, entrenamiento de pase puedes decir que no o puedes decir que sí si dices que sí sale a lo largo o pases fuertes nada pases heis, pinchas y ya está posibilidad de salvar o cargar una partida y prosigue el juego así hasta el infinito aquí vemos un partido de Copa de Liga entre el Exeter y el Plimau la FA Cup que como ya os comentaba anteriormente sería lo que es aquí la Copa del Rey en cuanto a gráficos pues señalar que bueno como os comentaba también anteriormente los equipaciones son muy coloridos las equipaciones de los distintos equipos se corresponden con la realidad por ejemplo en las imágenes vemos al Exeter contra el Plimau el Exeter en la realidad viste en rojo bueno viste realmente con rayas rojas y blancas pero bueno estamos hablando de un juego de los años 80 y tampoco le vamos a pedir que simule la realidad como puedan hacerlo los simuladores deportivos de hoy en día poco más que destacar de los gráficos buena representación del estadio en general banderina es como podéis ver moviéndose por el viento y bueno la verdad es que cumplen con su cometido de forma pues bastante buena en lo que se refiere el sonido pues es bastante pro tampoco es que sea un juego que necesite mucho más sonido tiene la melodía del inicio durante los menús se limita a simples pitidos cuando hacemos las diferentes elecciones elecciones que nos van presentando los diferentes menús y durante el partido como podéis ver suena un ruido de fondo simulando pues que el público está excitado en el estadio y más ruido todavía cuando cualquiera de los equipos consigue transformar un gol sonido regulín regulón pero bueno que cumpla también su cometido el tipo de se reúne sonido después de que se ha hecho que se ha hecho en el partido y ya está un partido que se ha hecho que se ha hecho un partido de oro En conclusión, Football Manager 2 es un juego más que divertido Que nos tendrá bastantes horas apegados delante del ordenador Claro, lógicamente hoy en día puedes jugar al Football Manager moderno Ya van por la versión 2012 que sale este mismo mes Pero bueno, hay que tener en cuenta que en su día Incluso ahora mismo también nos puede proporcionar muchas horas de juego Sin más, hasta aquí ha llegado el análisis de hoy Espero que haya sido de vuestro agrado Y también espero continuar con vosotros en próximos vídeos que presentaré aquí en RetroTV Venga, un saludo a todos y hasta el próximo vídeo de producción propia ¡Gracias!